¡Holís! ¿Cómo está toda esa gente perfumada? Hoy les traigo un montón de opciones para regalarle a mamá en su día. Si te interesa, quédate. Soy Noelia. Bien, hoy vengo con este video que lo voy a tratar de hacer bastante rapidito, seguido. Este, porque es un video muy de miércoles, ya que el domingo que viene es el Día de las Madres, acá en Argentina. Y bueno, pensé en traerles diferente tipo de opciones. Ya de por sí, en mi cuenta de Instagram, que se las voy a dejar por acá, estoy subiendo muchos posts, imágenes, o sea, fotos, reels, de todo, con opciones de catálogo, nacionales, argentinos, y bueno, de diseñador. Entonces, para abrir un poquito más el abanico, dije, bueno, voy a subir a YouTube un video con más opciones y voy a ir agarrando al azar. Acá tengo un montón de fragancias y bueno, así que va a ver mezclado para todos los gustos y en lo posible diferentes a los que ya voy a estar subiendo en Instagram. El primero que me parece que es un perfume que es muy clásico para regalar en el Día de las Madres es Good Girl. Bueno, acá tengo el Good Girl clásico, que este era de mi hermana. Yo tengo el Good Girl Le Cher, que ya se los voy a mostrar, voy a hacer un videíto más adelante. Este perfume que es así con ese toque como gourmand, dulce, seductor. Es para una mamá muy coqueta. Es ese perfume especial para mamá, ese perfume que mamá capaz que va a usar para ocasiones especiales. La verdad que es un perfumazo y está muy bueno para regalar. Se tienen que fijar que hay un montón de promociones en todas las perfumerías acá en Argentina estas semanas. Otro perfume, pero esta vez de catálogo, que me parece que es un acierto seguro, es Luna Radiante. De por sí toda la línea Luna es muy rica para regalar a mamá, pero bueno, a mí este es el que más me gusta porque es como más alegre, no es tan floral, es más chispeante. Me encanta este perfume. No vamos a hablar tanto de notas, sino para qué tipo de mamá yo me lo imagino. O sea, una mamá joven, activa, que trabaja, que va a buscar a los chicos. Me parece que es para una madre multitasking, Luna Radiante, porque bueno, ya de por sí el nombre lo dice. Es un perfume luminoso. Otro perfume de catálogo que también, pero en este caso me parece que es un perfume para una madre como más, este, con más personalidad, por decirlo de cierta forma. Es el Far Away Royale, que bueno, tiene mi reseña de este perfume, que bueno, lo pueden conseguir en catálogo de abón, pero también, si quieren, lo pueden conseguir por Mercado Libre. Este, y ya está, porque a veces, bueno, catálogo, hasta que uno lo pide y llega. Pero bueno, me parece que es una opción, si no es ahora, para más adelante, es un perfumazo, así ambarado, especiado, para esas madres que les gustan los perfumes como más potentes, ¿no? Con más personalidad, esos perfumes de acá, aquí estoy. Igualmente, este perfume, al principio, es como que tiene esa salida de especias que asusta. Después baja y se pone mucho más ambarado, más tranquilo, pero bueno, igual es un perfume con muchísima calidad, por un precio incomparable, por la calidad que tiene. Aparte, miren lo que es el envase rojo divino. Bien, seguimos. Otro perfume, que este lo pueden conseguir en la perfumería, tipo Pigmento Simplicity, en las farmacias, este perfume, y varios de, en este caso, de United Colors of Benetton, de Benetton. Yo, en este caso, tengo el Love Yourself, United Dreams, Love Yourself. Este es un perfume, esos que no molestan, esos perfumes que te los pones todo el tiempo y que decís, sí, o sea, va para todo momento, no molesta. Para trabajar, para hacer trámites, es un perfume floral, frutado, divino, el envase es una belleza. Todos los perfumes de Benetton, en su mayoría de esta línea, son así perfumes como muy amables, ¿no? Fácil de regalar, que gustan, seguro que gustan. Así que, este perfume, miren cómo lo vengo usando, porque para esta época de primavera es divino. Y en la farmacia, también, otro perfume que me encanta, tengo varios de farmacia, va de farmacia de perfumerías, de cadenas de perfumerías, tipo más económicos, nacionales. Me parece que vitamina, clásico, bueno, yo tengo esta versión. Este perfume, es riquísimo, también, así como súper alegre, pronomativa. Este, en el video de Morito nos dice que es muy similar a la manzanita de Nina Ricci, y es así, yo tengo varias muestras de la manzanita y es idéntico. Así que, es así, muy alegre, floral, frutado, muy, muy rico este perfume, me encanta. También, para una mamá súper activa, alegre, es sociable. Y otro perfume, así como muy pum para arriba, súper chispeante, es Uma Blanc. Con este perfume, este es un tester, pero la verdad que me sorprendió. Me pasó con este perfume que yo lo había probado, a ver, no sé si se ve, yo lo había probado, ahí se ve, varias veces en la perfumería. Como que nunca me había llamado la atención. Y cuando lo tuve, y de probarlo, y de usarlo varias veces, me encantó. Este perfume, dicen que es muy parecido a uno de Givenchy, creo que es la Ange au De Monde, Le Secret Elixir. Bueno, o sea, riquísimo, súper alegre, divino. Me encanta este perfume, para esas madres que le gustan oler bien, y que les gustan perfumes también que se sientan. Porque este se siente, pero de una forma así como muy efervescente. Así que, para diario es divino este perfume. Otro perfume que me parece que es un acierto seguro, para las que somos de mi edad, para las madres de cuarenta y pico, y que adoramos los clásicos, Sunflowers. Sunflowers nunca está de más en nuestra colección. Es un perfume que nos da mucha alegría, que nos hace acordar al verano, a la primavera, a la playa. Me parece que es un perfume, no sé por qué, debe ser que lo habré usado o sentido mucho en época de verano, en mis veinte. Porque me hace acordar así como a la playa, a estar relajado, sin problemas, mi perra. Bueno, es un perfumazo floral riquísimo, frutado, ay no, riquísimo, no sé si lo probaron alguna vez. Es un clásico que no puede faltar, y hablando de clásicos, no me podría faltar. Recomendar para el Día de las Madres también, a las de mi edad, de mi época, un clásico que amo, ya saben, ¿no? Halloween. Halloween también, siempre queda bien. Nos gusta a todas, bueno, no a todas, a muchas, porque sé que hay gente que no le gusta. Pero bueno, es un perfume que siempre me acompaña, y me parece que este perfume, son esos perfumes que uno los regala y los usas. Para trabajar, para ir al doctor, para salir, para la noche, para todo. Es un perfume que va con todo y para todos. La verdad que antes era como, estaba como súper, súper quemado, y me parece que ahora no, como que ya no lo sentimos tanto a Halloween. Las que ya lo amamos, lo amamos y siempre lo tenemos, ¿no? Pero me parece que no está tan masificado como a mis 20, 25, ¿no? Ahora como que ya se dejó de usar tanto, y no se siente tan seguido en todas partes. Ya hay como más opciones, ya fuimos cambiando de perfumes, pero bueno, me parece que, bueno, y esta parte hay ofertas de menos de 3.000 pesos el chiquito. Bien, como adelante, con un montón de opciones. Para las madres como más activas, esas madres más deportistas, me la imagino yo, o esas madres que les gustan los perfumes más frescos, Shea de Letizia Eros. Este perfume es, Letizia Eros, es lo que nosotros conocemos como Onasais. Es un nacional que se consigue en Le Grand Boutique. Lo pueden ver en su Instagram y también, bueno, en su tienda de Mercado Libre, que también le llega rapidísimo. Es un perfume súper fresco, muy, muy similar al CK1 de Calvin Klein, que ya saben que es un perfume súper unisex, que a mí, personalmente, yo lo relaciono mucho con mi marido porque es el perfume que le encanta a mi marido, pero la verdad que lo estuve usando y es como un poquito más, es más femenino, no sé, es como súper limonado, riquísimo, fresco, divino. Otro perfume, que ya que están en la perfumería y viendo perfumes nacionales, Sarkani Woman. Este perfume también, yo tengo el tester, por eso no tiene la tapita, no saben lo delicado que es este perfume. Súper, súper delicado. Les voy a hacer dentro de poco un compilado de todos los perfumes de Ricky Sarkani y les digo que este es uno de los más delicados y elegantes que tiene. Riquísimo este perfume, es un floral súper, súper rico. Frutado, tiene una salida frutal muy, muy rico y después se pone divino. Es un perfume que tiene aparte muy buena duración, excelente perfume Sarkani Woman para regalar a mamá. Y bueno, hablando de perfumes frescos, les dije el de She, de Letizia Ross. Y este es un clásico que es el Gotas de Color de Agatha Ruiz de la Prada. Yo tengo esta versión bolita, pero está la que es la gotita que para regalar y aparte vienen en sets divinos. Así que otro perfume fresco, cítrico, ideal para las madres que les gustan los perfumes no tan invasivos ni tan dulces. Este es un perfumazo y bueno, como les digo, vienen los sets que están para aprovechar. Por último, pero no por ello menos importante, un perfumazo que me parece que no puede faltar si te gustan los perfumes florales, elegantes y sofisticados. Mon, ya lo mostré varias veces, pero bueno, lo tenía que traer porque es el Día de las Madres. Y me parece que es un perfume ideal para regalar a las madres si uno quiere invertir un poquito más en un perfume de calidad. Mon, Eau de Parfum de Guerlain. Es un perfumazo para regalar y van a quedar súper, súper bien. Así que bueno, ese fue el último perfume que tenía para mostrarles. Y, pero si quieren ver más opciones, vayan a mi Instagram, como les dije, que ahí voy a estar toda la semana subiendo diferentes opciones. Voy a subir un reel de todo para regalarles para las madres, ya que a mí no me van a regalar perfumes. Pues les cuento, acá en mi casa me dijeron, perfumes no, tenés demasiados. Bueno, pero yo sí voy a regalar perfumes, no les conté, pero mi mamá me pidió un perfume de, bueno, no me pidió, pero me dijo que quería el perfume de Natura. Se los voy a dejar por acá, el Humor Primero. Me Humor Primero se llama, bueno, el rojo. El conocido rojo porque dice que es el único que no le hace estornudar. Así que bueno, yo voy a regalar perfumes, aunque a mí no me regalen perfumes. Y bueno, espero les haya gustado todas las opciones. No se olviden de dejar su comentario, su like. Y nos vemos en el próximo video. Bye.